Los colectivos ambientalistas e indígenas promotores de los plebiscitos celebrados el año pasado en Ecuador para detener la extracción de petróleo en un yacimiento del Amazónico Parque Nacional Yasuní y prohibir todo tipo de minería en el Choco Andino, exigieron que se cumpla lo votado por los ecuatorianos, tras haber transcurrido seis meses de ambas votaciones, en cuyos casos el resultado fue favorable a las iniciativas, con más del 60% de los votos a favor. El representante de la nacionalidad indígena wauraní, Eweneíma, advirtió que los habitantes del Yasuní no han visto en seis meses un freno por parte de las empresas petroleras. Desde el Parque Nacional, el Bloque 43, exactamente en seis meses no hemos visto ni un frenaje hacia esas empresas petroleras, más que todo ha habido licencias ambientales que han dado dos tipos de licencias ambientales, en las cuales nos preocupa, como la nacionalidad wauraní que nos encontramos en el territorio, lo que es el Parque Nacional Yasuní. Por su parte, el coordinador de la Mancomunidad del Choco Andino, Inti Arcos, hizo un llamamiento a las autoridades para que puedan revisarse las concesiones otorgadas con la finalidad de ser revocadas. El abogado Ramiro Ávila explicó que los colectivos ambientalistas que apoyaron y promovieron ambas consultas están solicitando a la Corte Constitucional que inicie la fase de evaluación del cumplimiento de ambas decisiones. Estamos solicitando expresamente a la Corte Constitucional que inicie los procedimientos para determinar responsabilidades y, si es del caso, destituir a las autoridades que están incumpliendo. El letrado señaló que los funcionarios, incluidos el presidente, pueden ser destituidos por incumplimiento de mandato e incluso hizo mención al artículo 282 del Código Penal ecuatoriano, que sanciona entre uno y tres años de cárcel, a quien incumpla mandatos legales legítimos.